Amor, voy a casa de mi mamá, ¿me acompañas? Aquí te espero, ya he cansado el trabajo, este, preparo a los niños Oye, te encargo que ya nada más limpies aquí Y ya, ya te puedes ir Ah, ok, muy bien Sale Se me pide el celular ¡Gracias! La mujer que hoy mira emborracha, en las cantinas tomando y coqueteando ¿Quién iba a creer? Ayer era una santa, solo en su casa la miraban trabajando Con todo el alma adoraba a su esposo, sus hijos eran su madre de tesoro El muy ingrato, la traición o por otra, por eso ahora, ella ha perdido todo Yo no la culpo de que sea una borracha, el niño acaba lo amargo de las penas Y su consuelo es andar en las tabernas, yo no la culpo de que sea una cualquiera Una traición es lo mismo que una daga Cuando era en tierra, hundiéndola en la carne Esa mujer, así sentía su alma, por eso ahora, no le crea nadie Muchos ofrecen sacarla de ese vicio Y le prometen todito el mundo entero Pero ella solo se ríe de sus propuestas Y a todos ellos nos juzga de musteros Yo no la culpo de que sea una borracha El vino acaba lo amargo de las penas Y su consuelo es andar en las tabernas Yo no la culpo de que sea una cualquiera Yo no la culpo de que sea una borracha